Muchas gracias y muy buenas tardes. Efectivamente, realizamos este contacto informativo desde el territorio granmense, una provincia que desde hace varios días reporta una compleja situación epidemiológica. Un grupo de expertos del Ministerio de Salud de Cuba han opinado que la situación es muy grave en la provincia de Granma debido a la dispersión que ha tenido el nuevo coronavirus en el territorio. Hoy, en la jornada de hoy, se han reportado 95 casos en la provincia de Granma, de ellos el mayor número en la capital granmense, 57. Este fin de semana, el Grupo Temporal de Trabajo en el territorio decidió extremar las medidas, donde destaca el cierre de algunos repartos. Ya en días anteriores, se había decidido restringir el desplazamiento de la población en el Consejo Popular San Juan el Cristo, que abarca el Centro Histórico de Bayamo, y este fin de semana se decidió extender esta medida a los repartos Camilo Cienfuegos, Ciro Redondo, Pedro Pompa y Micro 5 a partir de la 1 de la tarde. También en este horario cierran todos los centros de trabajo cuyas funciones no sean vitales para el desarrollo económico del territorio granmense, salvo marcadas excepciones. También en este horario y hasta las 6 de la mañana se despliega todo el patrullaje de las fuerzas del Ministerio del Interior en las intersecciones de las entradas, así como en el interior de los barrios, para mantener la tranquilidad en todas las zonas de la provincia de Granma. De acuerdo con los especialistas, la mayor cantidad de casos positivos a la COVID-19 se ubican en la zona urbana, precisamente de la capital granmense. Se trabaja intensamente en las pesquisas con elevada prioridad en Bayamo, toda vez que es el municipio que más casos reporta activos del nuevo coronavirus. Como siempre, el llamado de las máximas autoridades del territorio y de la Dirección Provincial de Salud es a mantener las medidas de aislamiento donde quiera que sea posible y, por supuesto, el cumplimiento estricto de las medidas indicadas, sobre todo las que tienen que ver con la higiene. Esto es todo lo que teníamos hasta el momento. En próximos espacios informativos ofreceremos más detalles de lo que está sucediendo en estos momentos en la provincia de Granma. Buenas tardes.